Tu no tienes nada Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencido Que sin mi cariño Nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar Para ver quien se iba Y si pierdo en esta hora Que mas da Ya me iré Ahora te arrepientes Y con todo el alma De haberme querido Pero nunca es tarde Para levantarse Después de caído Ya lo ves corazón Como pierdes Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencido Que sin mi cariño Nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar Para ver quien se iba Y si pierdo en esta hora Que mas da Ya me iré Tu no tienes nada Y yo tengo ases y tercia de reyes Enseña tu juego Y te darás cuenta De que nada tienes Ya lo ves corazón Ya lo ves corazón Como pierdes Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencido Que sin mi cariño Nunca has de tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver quien se iba Y si pierdo en esta hora Que mas da Ya me iré 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 Desde el momento Ya no estoy Ya me iré Como pierdo en esta hora Ya me iré Ya me iré Y no voy aburn You Gracias.